Un exfuncionario de la pasada administración municipal del municipio de La Cagua de Ibirico fue enviado a prisión tras ser sindicado de abusar sexualmente de su hija, una menor de edad. Bueno, este caso apenas comienza, teniendo en cuenta que aquí tengo el acta de imputación que se hizo las diferentes diligencias el día 7 sábado ante el juzgado promiscuo del municipio de Chimichagua. Ante la jueza Esperanza Costa Ariza y el fiscal 22 seccional de Chiriguaná, que es quien dirige la investigación. Recordando que esta denuncia se colocó en el mes de julio, se hicieron todas las pruebas pertinentes que existen ya en las diligencias, que fueran esas pruebas la que le dio base al fiscal para pedir la medida de aseguramiento y a la juez para enviarlo para la cárcel judicial. Mediante la boleta de encarcelamiento 008 COVID y esta persona sigue disfrutando por las influencias que tiene en el municipio de La Cagua de aparatos electrónicos y con esos aparatos electrónicos sigue llamando vía WhatsApp e enviando mensajes y llamando a la víctima, en este caso su propia hija biológica, menor de edad. No decimos el nombre para respeto, la misma ley lo consagra así. Y este señor continúa incluso delinquiendo porque seguir amenazando a las víctimas desde donde está recluido y la policía de la estación de policía lo permite, de las aguas lo permite. Entonces lo que estamos denunciando es que se tomen las medidas urgentes y se haga un trabajo entre fiscalía, policía y el centro de la cárcel judicial para que a esta persona le den un cupo y sea recluido y se cumpla con la orden judicial que la juez emitió. Eso en sí es lo que queremos que se le proteja a la víctima a las cuales yo represento. Los hechos dicen, están allí narrados de que este señor desde que la niña tenía 9 años porque él es separado de la mamá de la niña, desde que tenía 9 años que él tenía como padre biológico derecho a la asistencia de la niña y la visita, él en esos tiempos abusaba de la menor. Hacía cosas indebidas, bastantes reprochables moralmente y penalmente y no se habían tomado las medidas porque a la niña no le creían y después le contó a una prima y ahí entonces ya. Pero este señor ha venido cometiendo delitos parecidos anteriormente y eso se va a saber muy pronto con otras víctimas que también están dispuestas a denunciarlo por los abusos que ha venido cometiendo y dañando la sociedad a la cual pertenece que es su propio rol familiar. Pruebas, está la medicina legal que es una prueba bastante respetable en Colombia porque es el único medio a donde las víctimas de lesiones personales, de homicidio y estas cosas y lesiones y delitos sexuales, es la única entidad que tiene esa propiedad y esa característica de estudiar los elementos probatorios, que se hicieron fluidos, entrevistas y se dieron cuenta de los hechos que coinciden. Lo que narra la menor con lo que se encuentra en las características de ella y la psicóloga y el ministerio familiar también han estado al tanto de esta situación. Por ello, pocas entrevistas, pero recuerden que los elementos probatorios que la fiscalía le aporta a la señora juez son suficientes para mandarlo a encarcelar. Y apenas esto comienza, ya que él demuestre su inocencia, sí es verdad, pero que no lo haga amedrantando a las víctimas, que es lo preocupante y lo doloroso, es que es un sinvergüenza. ¿Hay pruebas también de esta amenaza? Sí, las tengo aquí, las tengo aquí, tengo todos los audios que él ha mandado y los mensajes de textos. Es un error, porque yo voy a pedir a las diferentes empresas de comunicaciones para que ya para meterlas legalmente al proceso que apenas comienza y ahí estarán todos los mensajes de textos. Si él los niega ahora, yo los aportaré en el transcurso del tiempo en el juicio oral mediante la fiscalía. ¿Me comprende? Porque esto queda grabado, esto no miente. Entonces, él está equivocado, porque está acostumbrado a abusar de las personas y aquí vamos a hacerle, si Dios quiere, pagar por todos los pecados y delitos que ha cometido.